Vale, a maíz de mi video de cómo tocar me vale más de la que mi testimonía El cual, por cierto, tiene mucho relleno Lo siento Un suscriptor me preguntó ¿Varly, cómo lo tocó un conejo? Güey, creo que solo lo decía de broma Nah, no creo Me puso signo de pregunta y no dejó otro xd De hecho, por mucho tiempo se pensó que solo Misa podría hacerlo Pero no, no es así Pero a lo largo de todos sus videos ha dejado los cuatro pasos necesarios para poder hacerlo Paso número uno Te doy una buena dieta balanceada Paso número dos Llevarse muy bien con los animales ¡Para su casa! Paso número tres Demostrar la valentía de la hombría comiendo un picante como todo un macho ¡SACA LA PUTA LECHE, ROLAN! ¿Por qué me tiemblan las piernas, güey? Tienes leche ahí, güey Y el paso número cuatro Es perder tu alma Y Misa lo consiguió a lo largo de años De ver José de Guadalupe y YouTube Kids Pero mi recomendación es que sigas la cuenta de Nicolás Maduro Es el mismo efecto y es más rápido Y mi conclusión Consigue una jirafa, de más fácil de entonar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!